Aquí está mi familia Mija, 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 Mija Yo soy el señor García Mija, Mija, Mija Mi esposa se llama Doña María López de García Yo soy tu marido Soy un hombre Mi esposa es una mujer 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 Un niño y una niña Mi esposa es una mujer 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 Juan tiene doce años María tiene doce años Mi esposa es una mujer